Hola, soy Marta Guayo, bienvenidos a mi canal de YouTube, día 2. Me están preguntando muchísimo que qué opino, que si este virus fue implantado por alguien, o si fue un accidente, o si es una guerra biológica, mi opinión personal. ¿Saben qué? Sí pienso cosas, sí tengo una opinión. No sé si me gustaría compartirla o no, porque realmente no importa, porque qué más da lo que haya sido. Ya está, ya está. Y ahora hay que nada más combatirlo. Combatirlo y no dejarlo entrar. Y si ya alguien lo dejó entrar, que lo saque rápidamente. Yo, no sé, mi opinión personal es que haya sido intencional o no haya sido intencional, yo más que creer, que además está la teoría, pues claro, que es una guerra financiera, es una guerra política, que yo creo que este bicho, obviamente sí fue creado en laboratorio, pero yo creo que el haberlo soltado, en este momento justamente, no fue intencional. Esa es mi manera de pensar. Yo creo que fue un accidente, o fue intencional por otras maneras. Es muy posible que sí lo tenían ahí guardado y lo seguían desarrollando y modificando para que, para el momento indicado, usarlo como un arma letal. Sin embargo, yo ahorita, mi sentir, puedo estar equivocada, es que fue un accidente, no lo soltaron con esos fines ahorita, sino lo soltaron con otros fines, como yo les dije ya anteriormente en algún video. Yo sí creo que estamos en un proceso de ascensión y este año es privilegiado y podemos transformar todo. Y de hecho, por eso sucedió en estos, o sea, en la manera que ha sucedido y todo, estos días son muy importantes por la luz que entra en el planeta Tierra, justo, es el 20 y 21, ¿no? Entonces, son días importantes de transformación, que por eso estoy saliendo y haciendo estos videos, para que juntos modifiquemos la energía de lo que está sucediendo. Yo creo que energéticamente se pudo haber soltado este bicho, como les dije en el video de ayer, para detener nuestra evolución y nuestro camino de ascensión, y no aprovechemos todas estas energías y portales energéticos que se están abriendo masivamente para que demos el brinco cuántico que tendremos que dar como raza humana en estos momentos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que soltar a este bicho y poner a temblar a todos en el miedo y en el amor? Sorpresa, lo que nunca se imaginaron es que gran parte de la humanidad, y cada día más estamos más despiertos, más al tanto de esta situación, y si estamos en una batalla entre la luz y la oscuridad, y estamos dispuestos a luchar con luz para vencer a la oscuridad. Y fíjense que lo que menos se imaginaron estas personas, el lado oscuro, como le llamo yo, que quiere bajar a la Tierra, dejarla en un lugar denso, de densidad, que no salgamos adelante y que no cambiemos de nivel y que no ascendamos, lo que nunca se esperaron fue la respuesta de la gente, creyeron que como en años de antaño nos iban a poder seguir manipulando y que íbamos todos a caer en el miedo y nos íbamos a azotar y iba a ser terrible, y está haciendo todo lo contrario. Las personas se están uniendo en amor, en compasión y en vibraciones altas, lo cual es una verdadera belleza. Como dicen por ahí, les salió el tiro por la culata, ¿no? Algo así se dice el tiro, ¿no? Querían algo, sembrado oscuridad y miedo. Al principio lo lograron, claro, porque no sabíamos lo que pasaba. Ya cuando entendimos cómo estaba el juego, dijimos, no les vamos a dar el gusto. Nos lanzan la oscuridad, les vamos a hacer una guerra masiva de luz. Y es lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Vean cómo, híjole, es que la verdad creo que somos todos buenos de nacimiento y tenemos gran fortaleza y gran amor y a veces las circunstancias de la vida han puesto en otro lugar a algunas personas y los han hecho vibrar en tristeza, en odio, en venganza, en vibraciones muy bajas. Sin embargo, ahorita nos estamos uniendo todos para tratar de vibrar en el amor y salir adelante. Y la compasión que ha salido, el compañerismo, las ganas de afrontar los problemas, de ayudarnos unos a otros, es una energía maravillosa que yo no había experimentado antes en el planeta Tierra y es una gozada estar aquí y poderla presenciar, colaborar y vivir en ella, ¿no? En esta luz. Y es lo que tenemos que hacer en estos momentos, brincarnos al lado de la luz y empezar a luchar. Y si todavía no estás, estamos a tiempo y no les va a quedar otra. Por eso, fíjense cómo nos están obligando a estar en el confinamiento, en nuestras casas. Por eso les digo que les salió todo al revés. Creyeron que iban a sembrar miedo, ¿no? Entonces, encierranlos, que no salgan, así como si fuera Tercera Guerra Mundial, que no lo es, ¿no? Y no se va a acabar el mundo ni nada. Pero, ¿qué pasa? Nunca se imaginaron que al encerrarnos en nuestras casas, fíjense qué belleza lo que les voy a decir. Lo que nos puede ayudar a vencer esta guerra de oscuridad, de este virus, es vibrar en amor. Porque, como les expliqué, ahí está el antídoto energético, porque el amor activa la glándula timo, que es nuestro sistema inmunológico. Y activa nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Nos mandan a estar en nuestras casas, con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, o muchos solos, y a enfrentar nuestros demonios, a confrontarnos y empezar a vibrar de otra manera. Ahora, ¿qué creen ustedes que se desarrolla cuando uno está en solitud? Cuando tiene tiempo de escuchar la naturaleza, cuando tiene tiempo de estar con uno mismo, cuando no podemos salir, entonces tenemos que entrar adentro de nosotros. ¿Qué pasa? ¡Wow! Nos ponemos en contacto con nosotros mismos, nos ponemos en contacto con nuestro corazón, empezamos a despertar y a vibrar de otra manera. Empezamos a descubrir lo que es el verdadero amor, amarnos más a nosotros, a perdonarnos, agradecer, a vivir en la energía del amor. ¿Y qué empieza a suceder? Se nos empieza a abrir el corazón. Entonces, este confinamiento masivo al que estamos expuestos todos, unos, por sabiduría creo yo, en mi caso que es un, hasta el momento cautiverio autoimpuesto, porque creo que es lo que toque lo conveniente hacer, y ya en otros países pues es impuesto, porque es la manera solamente que van a contener el bicho en esos países. Entonces, ¿qué pasa con este confinamiento que estamos teniendo y que muchos de ustedes ya lo están teniendo desde hace meses en sus países? Pasa que nos estamos encontrando a nosotros mismos, nos estamos conociendo a nosotros mismos, estamos teniendo este contacto interior que no habíamos podido tener anteriormente y que ahora estamos forzados a tenerlo y hacerlo. Y eso lo único que va a hacer es abrir nuestro corazón. Fíjense qué belleza. Entonces, los que nos querían causar daño a través de la oscuridad y del miedo, se les está saliendo de control y estamos haciendo lo opuesto. Nunca se imaginaron que las personas se unieran a lo que se ha sucedido en Italia, a través de la música, en sus balcones. Una belleza, a través del amor, que todas las personas empezamos a ofrecer nuestros servicios de alguna manera, gratuitamente, cuando lo podemos hacer, que estuviéramos dando conferencias online, que estuviéramos preparando a la gente. Es una belleza y es un momento maravilloso para que ustedes puedan aprender de cosas espirituales, de conciencia. Están todos los maestros en redes y en medios sociales, haciéndolo gratuitamente, tratando de hacer lo que estoy haciendo yo, expander la luz. Es un llamado para que despertemos y para que aprovechemos correctamente este tiempo en solitud y en introspección. Lo que yo lo siento es que es un examen para ver en dónde estamos parados, para ver de qué estamos hechos y quiénes somos, y para ver quién va a pasar la prueba, la gran prueba. Está en ti si vas a sucumbir en la oscuridad, que es el miedo, el caos, el pánico. Y está en ti si vas a sucumbir a la paz, a la bendición, a la alegría, al amor y a la luz. Tú escoges de qué bando quieres estar, de la luz o de la oscuridad. La mayoría estamos escogiendo la luz y es lo que nos va a salvar y es como podemos ayudar a Gaia. La luz es la energía del amor. Vamos a escoger todos la luz, vamos a vencer al lado oscuro. Sí, estamos en una guerra entre la luz y la oscuridad. Únanse a las filas de la luz, a vibrar en amor, a vibrar en energía positiva, a subir nuestras vibraciones. Es la manera en que vamos a vencer a la oscuridad y el virus es la oscuridad, así es. Y energéticamente, tiene una parte física y biológica, pero energéticamente es como la podemos vencer. Entonces, vamos a ayudar. Así tenemos el 50% de la batalla ganada. Ganemos esta batalla en contra de la oscuridad. Somos luz. Sácala. Saca lo mejor de ti. Demostremos quiénes somos. Tú, yo y todo el planeta. Vamos a vibrar todos en amor, en esta energía del corazón. Vamos a generar amor. Señor, aprovecha, aprovecha este tiempo que va a estar contigo mismo, este tiempo que estás encerrado de alguna manera, encerrado en ti mismo obligatoriamente para que desarrollas y abras tu corazón. De eso se trata. Para los que no lo quisieron hacer, conscientemente y por voluntad propia, se nos está obligando a hacerlo ahora. Gaya, el planeta nos necesita, y te necesita activo y despierto para poder juntos todos hacer este paso y pasar positivamente a lo que sigue en el sistema de la evolución. Es el momento de hacerlo. Y estamos juntos en esto. Así es que aprovecha este tiempo, es como un examen, el tiempo que estés recluido, haciendo introspección, conectándote con tu corazón y aprendiendo a vibrar, a vivir contigo mismo y estar en unificación con toda la humanidad. Es el momento de vivir a través del corazón. Imagínense que todo este es un examen para ver en qué grado de conciencia estamos y para ver si damos el brinco cuántico que se necesita. Y nos están echando la mano, encerrándonos para que podamos desarrollar más el corazón y pueda vibrar más y podemos pasar este examen. Así es que por favor, vamos a pasar el examen todos, vamos a trabajar mucho, a estudiar mucho y vamos a pasar con 10 y excelente y exentos todos para poder seguir transformando y colaborando en esta transformación de Gaya y poder vivir de la manera en que nos merecemos vivir todos en este planeta. En amor, en armonía, en paz, en luz, en convivencia. Vamos a lograrlo. Que tengan un hermoso día. Que tengan un hermoso día.